¡Suscríbete! Ni todos los objetos. Yo voy a ir jugando normal. Vamos a empezar una nueva partida. Y ahora veis la intro. Sí, en realidad. Es la Lótería. En donde las lindas transitorias de los lords de Cinder convergen. En venturando al norte, los lindos descubren la verdad de las palabras antiguas. El fuego se desvane. Y los lords van sin tronos. En ese pico desde el principio, yo voy avisando. Cuando el fuego se agrega, la llave se apagina. y descargar los viejos lords de Cinder de sus graves. Aldrich, santa del profundo. Yoron's undead legion, the abyss watchers. And the reclusive lord of the profaned capital, Yoron the Giant. Yoron's undead legion, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is, the dash seeker of embers. Yoron's undead legion. Nombre, Sykes. Cómo no. Clase caballero, empecé con caballero. Me apetece hacerme esta diferente, con otro personaje diferente. Mercenario, destreza... No, destreza no, ya me dices destreza en su día. Guerrero podría estar bien. Heraldo, ladrón... Esto es más iradagas y tal, y... Más velocidad. Asesino, no está mal. Pisa con hechizos y espadas destocadas, no está mal. Hechicero... El hechicero romántico no voy a ser ni clérigo, no. Ni marginado o... La verdad es que no me apetece. Creo que voy a empezar esta vez con guerrero. En esta partida. Sí. Regalo de entierro. Siempre nos dan un regalo al principio. Un objeto que podemos elegir para empezar. Eh... Yo... La última vez empecé... Con... La bomba incendiaria negra. Y creo que voy a empezar con la bomba incendiaria negra. Porque es muy bueno para empezar al principio. La verdad es que... De personaje... Bueno, voy a cambiar en alguna cosa. Caras predeterminadas, no. Es que son más feas todas. El copón. Me lo dejo como está en plebeyo. Pero... Apariencia. Voy a cambiar algunas cosas como la... El pelo y poco más. Eh... ¿Dónde está el pelo? Talles de cara... Pelo. Sí. Me mola así. Olor de pelo... Sí, me lo voy a dejar así blanquito. Le voy a poner barba. ¿Cómo no? Sí. Me lo voy a dejar así blanquito. Me lo voy a dejar barba también. Blanquito. La verdad es que me lo voy a dejar así. No lo voy a cambiar más. No me voy a tirar aquí una hora para esto. Porque en verdad el personaje... La apariencia que tenga me importa bien poco. Pues nada. A empezar. Perdonad. Vale. No sé de cuánto será la duración. Pues supongo que de unos veinte, veinticinco minutos cada vídeo. ¿Vale? Más o menos. A no ser justo este... En algo importante y tenga que seguir... Y tenga que seguir un rato más. Pues durará más. Pero vamos. Estoy haciendo la serie regularmente. Supongo que... Día sí, día no. Día sí, día no. Supongo. Aquí. Y por cierto. Sí. Voy a morir mucho. Por donde voy estoy muriendo en los poses que no veas. Vale. Ya tenemos el personaje. Bueno... Para quien no conozca... Dark Souls. Que vamos, creo que ahora mismo es un juego conocido ya por todos. ¿Vale? Eh... La vuelta a poner... O sea... Si habéis estado viendo en mi otro canal... Eh... Pues es... Parecido. Pero salió antes, básicamente. O sea... Ahí... El sistema de combate es diferente. Va más a defensivo. No es tanto... No es tanto atacar, esquivar, atacar, esquivar todo el rato. También hay que... Bloquear con escudo y demás. ¿Vale? Eh... También está el peso de equipo. ¿Vale? Cuanto más peso de equipo tengamos, más lento nos movemos. Y por lo tanto... También al rodar, por ejemplo, para los esquives nos movemos más lento. ¿Vale? Ahora mismo llevamos... Arriba se ve cantidad cargada 58,2. Y llevamos 29,7 de 51 de peso de equipo. No vamos mal. Pero... Le voy a quitar la cabeza. Y mejor. ¿Vale? O sea... Ahora no vamos nada mal. Esto es la zona de tutorial, por así decirlo. ¿Vale? ¿Vale? Eh... Para los que hayáis jugado Dark Souls, los anteriores... En esta han metido una nueva habilidad... En esta han metido un nuevo... Una nueva barra, que es la azul que veis ahí arriba, que es el mana. Que es para... Tanto hechizos, piromancias, eh... Milagros... Como, eh... Para habilidades especiales de las armas. ¿Vale? Las hachas a dos manos sí que tienen la habilidad de que si las tienes a dos manos. ¿Vale? O sea, si no la pones... Si no la tienes así, si la tienes así. Le das al... L2 en el caso de Play 4. ¿Vale? Y te pones un buffo. Un aumento de vida. Un aumento de... De daño, quiero decir. Frasco... Esto es lo que han metido también nuevo. Los frascos estos. ¿Vale? Este frasco, además del frasco de Sturge que es para curarnos. Que se restauran como en la hoguera, como te pone ahí. Restaura APS, los puntos de salud. Has metido también frascos de Sturge de ceniza. Que te recupera... La barra azul. Cuando la gastas. La verdad es que no voy a llevar. Luego se pueden distribuir cuantos quieren llevar de cada y no voy a llevar. Toma. Vamos a limpiar toda la sala antes de ir al... Al boss del tutorial, por así decirlo. Espero que no me mate. More. No empieza nada mal el guerrero, eh. La verdad. Empieza... Empieza con bastante daño con el hacha. Joder. Sí, sí. No sé por qué hago... Cabrón. Voy a ver si hay objetos por aquí. Que no me acuerdo. Si hay algún objetillo. Está muerto, ¿no? Sí. Vale, pues no. Ahora vamos a venir por aquí. Primero voy a tocar la hoguera de... De aquí al lado. Las hogueras son las zonas de... De... Los checkpoint, por así decirlo. Y donde recargamos la vida, los estu... La durabilidad de las armas. Que la durabilidad de las armas son la barra roja que hay debajo del arma y del escudo, ¿vale? Pues si no os la recuperáis, si no os reparáis las armas y tal, pues acaban haciendo un momento en que no hacéis casi daño. Vale. Bueno, y nos dan un... Nos dan un gesto, ¿vale? El sistema de gestos aquí, pues para cuando invocáis... A gente para saludarles y cosas así. Voy a ir porque hay un enemigo... Tochito. Aquí en un lado. A ver si lo mato ahora al principio. Que nos sueltan unos objetos de fabricación para mejorar las armas y tal, bastante bueno. Y así me lío luego tener que volver más adelante. Aquí sí, luego más adelante es una tontería matarle, en verdad, pero... Voy a ver si puedo matarle... Aquí al principio. ¿Qué es eso de allí? No sé yo qué tal acabará. Seguramente tendré la primera muerte... De la partida, pero bueno. ¡Epa! Pues no voy tan mal. Por hablar ya verás. La primera hostia me la comí. Voy a contar a ver si voy a usar el escudo. Para protegerme. A ver. Tengo tres frascos estos. Son muy poco, ¿eh? Esto es fácil de esquivar. Venga. Aunque me tire un buen rato creo que sí lo mato. ¡Epa! ¡Oh! Le he hecho un... Crítico. O sea, le he hecho un... Como le he pegado así en la cara y tal, algunas veces les puedes hacer en plan un ataque más tocho. No podía hacérselo, pero le he podido stunear. Bueno. Te hace la magia esa de cristales de mierda de congelación. A ver. Venga, ya estoy a punto de matarle. Me quedo sin frascos de estos, pero... Estoy a punto de matarle. Está nada. Vamos. Cámara de titanita, ¿vale? Es muy importante para subir las armas de los bosses, ¿vale? Cuando matamos bosses... Bueno, ahí conseguimos un arma de viajeros. Estos básicamente son objetos que tú los usas para darte más armas que los 4.240 que tenemos ahí abajo, ¿vale? Es la moneda de... Para quien no lo sepa, yo voy explicando las cosas que pueda. Para quien no lo sepa es la moneda tanto para subir de nivel como para comprar objetos. Y lo que hemos conseguido es un objeto necesario para luego subir de nivel las armas de... Cagamos con las armas de los bosses. Los bosses al matarle nos sueltan su alma y podemos hacer armas... Pues a lo mejor el arma que lleve el boss o hechizos que tengan que ver con el boss, cosas así. Bueno, al menos me ha salido bien y le he matado nada más empezar. Se me ha olvidado tirármelo de aumentar el daño. Como no estoy acostumbrado con el caballero, no estoy acostumbrado a usar las artes estas, se llaman artes. Con la espada, porque tampoco es que sea muy para allá. Pero con este la verdad es que no pinta nada mal. A ver, ven aquí. A ver si os puedo matar antes de que os levantéis todos. No, a ti está. ¡Joder! A ver si le hago un crítico. Sí. Si os peguéis por la falda, os podéis críticos. Los ataques especiales. Además, si os inmunes, mientras que estéis haciéndolo, os pegan y no os hacen daño. Hola. Voy a investigar toda la zona. Para conseguir los objetos que hay. Y luego volveré para guardar y enfrentarme al boss con todos los frajos de estos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo pega el hacha! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Que me caigo! Que decir, en... En ordenador va a 60 FPS, a 60 frames por segundo, ¿vale? Mientras que en PC y Play, en Xbox One y Play, va a 30. Estable, pero 30. Por lo demás, o sea, el juego va fenomenal. A mí no me ha dado tirones nunca. Bueno, creo que una vez me dio un mini laguillo, pero vamos. O sea, está perfectamente hecho. No... Se puede jugar perfectamente en consola. Es... Creo que me he dejado un objeto. Por aquí. Bueno, me está molando la clase esta de... De guerrero. Al menos para inicio es fuerte... Es bastante fuertilla. Ah, pues no, no me deja ningún objeto. Sí. Ese ahí. Que para subir tengo que volver, básicamente. Bueno, que decir, por ejemplo, cosas así. Cuando llevas el arma a dos manos, pues pegas más. Bastante lógico. Me pega a hacer el saltito, a ver si llego... Sí. Ramento de titanita. Cojonudo. No sabía que había... No lo cogí. En mi partida no lo he cogido ahí. Eso es material para subir las armas normales. ¿Vale? Hasta más cuatro. Al máximo de subir un arma normal... De niveles hasta más diez. Y un arma de jefe hasta más cinco, si no recuerdo mal. Bueno. Otra cosa. Cuando nos sentamos en las hogueras... Ya te lo he dicho. Se respalnean todos los enemigos. Así que... Voy a ver si puedo ir más rápido. Esta vez voy a ir... Voy a ir por aquí, voy a ir por aquí. Y llego antes... A la zona del boss. También hay ataques en salto. Cuando caemos y le damos al botón de atacar... Hacemos un ataque en salto que pega un montón. Vale. Y me quito tener que hacer toda esa mierda. A ver. La bomba negra me la voy a quitar. Lo que sí me voy a poner es esto. Y me voy a quitar el frasco porque no creo que lo use. A ver, por ejemplo, veis. Si no tenéis el arma de dos manos, lo que podéis hacer es con el escudo... Justo cuando os ataquen... Le dais. Hacéis un parry. Vale. Le stuneáis al bicho. Y le... Y le podéis hacer un crítico. En este caso, de primeras... Tiro el buffo... De ataque. Le quitamos la espada que la tiene clavada ahí en... Todo este. Y empieza el boss. Antes de empezar el boss, se le puede ir pegando un poco. Lo bueno de este boss... Opa. Que no salía ni la vida. Hostia, pues pega bien, como digo. Vale. Ahí le hemos hecho... Se va a transformar... Si. Se transformó. Vale. Para este boss, cuando se transforme, lo bueno es estar... Cerca, eh. Aviso. Cerca. No os alejéis. Por si no, entonces... La mierda esta que haya salido por ahí... Os ataca a distancia. Y pega un montón. Y es bastante... Y no para. Vale. Es muy fácil. O sea... Os digo, el boss primero es muy fácil. Ya está. Y... Se nos pone a jugar establecido. Esto nos hace... Que de primero, podemos jugar online. O sea, nos pueden invadir y podemos... Invadir a gente o ayudar a gente en online. Nos aumenta la vida máxima. La barra roja. Y... Eso. Básicamente. Cuando no... Cuando morimos, lo perdemos. Y tenemos que tirarnos un objeto llamado Asquas. Que iremos consiguiendo. Cada vez que matamos un boss... El boss nos mete en modo Asqua de una. Que por así decirlo, sería la... Es la humanidad del uno y del dos. Básicamente. ¿Recordaba que había algún objeto? Pues no. Veo que no. Me he puesto las bombas por si a que no hacía falta. Pero... Estoy viendo que para inicio... El guerrero pega muy bien, eh. Se... Según estuve leyendo y tal... El caballero es el mejor personaje para... Empezar una partida. O sea, para empezar por primera vez en este juego. Pero... Me está gustando... El guerrero. Este personaje me lo voy a llevar a fuerza, vale. Ahora veréis las estadísticas que hay. Pero lo voy a llevar a fuerza. Jódete. Que te he dado. Ahora vamos a llegar a la zona inicial, vale. Del juego. Es por así decirlo, nuestra base. Donde iremos a subir de nivel. Donde nos transportaremos a otras zonas. Como el... Como el... El nexo en Demon's Souls. El... El... El sueño del cazador en Bloodborne. O sea, sí. Mayula en Dasur 2. O lo mismo. Por así decirlo, el santuario enlace de fuego es como se llama en el 1. Y como se llama aquí, se llama igual. Pero no es exactamente lo mismo. A ver... Aquí no hay nada. Vale, voy a entrar primero y justamente voy a hacer eso. Vale. Con la espada que nos ha dado el tío. No es un arma, vale. Santuario de enlace de fuego. De enlace. No de enlace de fuego como en el 1. Se llama más o menos igual. Con la que nos ha dado el este. Vamos, grabamos la espada en la espiral. Y ya tenemos la hoguera básica. O sea, esta es la principal, por así decirlo. Desde aquí iremos a diferentes sitios. Vamos a descansar en esta hoguera para aparecer aquí. Y esta mujer es muy importante. Te doy la bienvenida a la hoguera. Atenta. Voy a ir leyéndolo yo, por así terminamos menos. Bueno, no, lo voy a dejar. Yo atento a la flama. Y atento a ti. Los lords han dejado sus tronos. Y deben ser entregados a ellos. A este fin, estoy en tu lado. Vale, con esta mujer podemos subir de nivel. Es la que nos permite subir de nivel. A ver. Las estadísticas no están mal. Hombre, empezamos con mucha fuerza ya. Voy a llevarlo a fuerza, vigor y vitalidad, ¿vale? Eh... Os digo, bueno. Mira, si le damos aquí. Podéis ver... Cada cosa lo que es, ¿vale? La vitalidad aumenta la vida. Y también rige la existencia de la congelación. La congelación es un nuevo estado que han metido en este juego. Que es básicamente una barra que cuando se te llena, te congela. Y no es que te quedes parado ni estuneado, sino que... La barra verde, la de estamina, tarda mucho más en subir. El aprendizaje es básicamente para la barra azul y para... Tener el número de espacios de... De hechizos, ¿vale? No, vamos a tener hechizos ya. Piromancias y eso. Resistencia. Aumenta... Aumenta la barra verde, también. No, claro, si la barra verde. Pues está la barra azul y está la barra verde. El vigor es para aumentar la defensa física. Y también rige el peso de equipo. O sea, cuanto más vigor tengamos, más peso de equipo podemos llevar. Por lo tanto, armaduras mejores podemos llevar sin que vayamos ultralentos. La fuerza para aumentar el daño de... De armas. El daño... El daño nuestro. Y además, aumentar el daño de armas que escalan por fuerza. Las armas que escalan por fuerza, destreza, inteligencia o fe. Inteligencia o fe son para hechizos, ¿vale? Básicamente es magia. Fuerza sería pues para hachas, espadones, cosas así, ¿vale? Destreza, pues para otras armas como dagas, katanas, cosas así. Inteligencia para aumentar estos hechizos. La fe para los milagros que serían, por así decirlo, como las... Los hechizos del paladín en el WoW. Y la suerte en este está bastante bien también. Ya me subiré más adelante algo que es para aumentar el descubrimiento de objetos. O sea, tengamos prioridad de que los enemigos te suelten objetos. Para farmear y tal. Bueno, en este caso... Voy a subir... ¿Cuánto puedo subir? Ahora. Vale, voy a subir a 14 aquí. Y 20 en fuerza. No, 18, 15 y 15. Así lo voy a dejar. Vale. Bueno, vamos a ir viendo más cosas por aquí. Esta es la, por así decirlo, la base, como digo, ¿eh? Esta tía... Bueno, lo que nos cuenta es una tontería. O sea, dice que nos vende cosas y podemos venderle cosas y comprarle cosas, ¿vale? O sea, nos vende equipos, cosas. Luego iremos haciendo que la tía nos venda más. ¿Vale? Este es el herrero, muy importante. Que además este herrero, si lo recordáis... Es Andrey de Andrey. Sale en el 1. Es el herrero del 1. ¿Vale? Este en este juego, si habéis jugado en el 2. En el herrero en este juego es el que nos hace aumentarlos. Cuanta mayor cantidad de frascos de Estus. Y distribuirlos, ¿vale? Ahora mismo tenemos 3 frascos de Estus y un frasco de Estus de ceniza. Pues yo puedo ponerme a llevar 4 de Estus y 0 de ceniza. Pues... La barra azul no la voy a usar. Así que... No. No tenemos fragmentos de Estus para reparar. Y este nos hace lo de reforzar las armas. Que no podemos todavía. Y los escudos y tal, ¿vale? E imbuir. Que es para... Pues para que tenga efecto de sangrado, efecto de fuego las armas, cosas así, ¿vale? Ahora mismo más NPCs, creo que... Sí, hay este. Este es el típico NPC que siempre está... Que se da por... Que se rinde, ¿vale? O sea... Hagamos con él para que nos dé esto, pero no sirve para... O sea, lo único que te dice es... Vaya mierda de misión nos han encomendado a los latentes. Los latentes son los no muertos de este juego. Como el 1 y el 2 eran los no muertos, aquí se llaman latentes. Ya está. No tiene más. Vamos a conseguir los objetos que hay por la zona. Y lo voy a dejar aquí este primer capítulo. Un perrito. Cómo no. Solo que esta vez más cadavérico que nunca. Un asco. Esto es lo que... Con esto los usamos. De una nos curamos toda la vida y nos convertimos en ceniza. Que es de lo que va al juego, básicamente. Los señores de la ceniza va... Tiene mucho que ver, básicamente. Vale, no. Me estoy viendo yo. Sí, es por aquí. Otra asco. Vamos a ir consiguiendo todo lo que podemos de ahora. Porque más adelante se puede subir también a otra zona. ¿Vale? De aquí. Para conseguir otros objetos. Pero ahora mismo... Bueno, hay un bug para hacerlo. Pero me puedo tirar horas. Bueno, me puedo tirar... No horas. Pero un buen rato hasta que me salga lo del saltito que hay que hacer. Así que prefiero comprar la llave en su día y mostrarlo. Y no sé si irá por el NPC que hay aquí. La verdad... Ah, vale. Coño. Vale. ¿Veis ese NPC ahí arriba? Os da la Uchi Katana. Una katana bastante buena. Del 1. Salió por vez en el... En el 1, según recuerdo. Pero el tío no veas lo que pega. Así que... Voy a intentarlo. Joder, es que le pegamos también una mierda, macho. Estos niveles parecen un miniboss. Ahí va. Ahí, te mete sangrado la Uchi Katana. Ahí va. Casi nos hace un parry. El cabrón. Pero no te vayas. No me seas... Hay una forma de tirarlo, pero... Bueno, he visto que se puede tirar, pero yo nunca he tirado. Le he matado. Vamos, aviso. He pegado un montón, así que... Cuidadito con él. Espérate que casi se cae. Ahí va. No. Vale. Solo me queda un flasco de Sturge más. No, espérate que se tira. Pues ya no me queda un flasco de Sturge. Voy a tirarle una granada de estas, a ver. Toma, cabrón. Toma. Bueno, sí. ¿A ti se te acaba la stamina algún día o qué? Oh, le he pillado la forma donde no puede llegar más. Pues... Te mato. Te mato. No, no, no. Justo me he quedado sin granadas. Bueno, sin bombas. No. Uf, uf, uf. Tú antes has llegado hasta ahí y no podías más. Tu zona de esto... ¡Hala! Adiós, macho. Bueno, te suelta una mierda porque el atuendo de maestro y el bazo de maestro son mierdas. Pero la katana es muy buena arma para empezar. Bueno, con eso te puedes pasar el juego si vas a destreza, eh. Ya voy avisando. A ver si me he dejado si hay algún objeto. No. Por aquí se viene más adelante. Ah, mira, sí, me he dejado ahí. Esto recuerdo que era un escudito. Sí. Y mira, puedo volver a subir de nivel y ahí lo dejo. Voy a tener cuidado a ver si me caigo porque no tengo flasco de esto y me mato. Otra cosa que voy a hacer es quitarme ya esto. He gastado la bomba, bueno. Prefiero eso. Prefiero haberla gastado que morir. Vale, voy a ver si subo de nivel. Muy bien. Entonces, no puedo. No puedo. No puedo. Pues venta, fuerza. Joder. Voy muy bien en fuerza. Seguramente destreza tendría que subirme algo para algunas armas. Eso está claro, pero... Por ahora... No está nada mal. Así que nada chicos, lo voy a dejar este primer vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Y si es así... Pues... Ya llegará el siguiente. A ver si igual lo cogéis con bastante ganas. Como espero que cojáis este. Y nada. Hasta el próximo. Hasta el siguiente. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.